Hola, bienvenidos a nuestro canal Rincón Abstracto. Hoy le vamos a hablar de 10 cosas sobre Japón que sorprenderán a quienes los visiten por primera vez. Todos sabemos que Japón es el país campeón cuando se trata de cosas raras, desde la ropa hasta su comida. Pero en este momento nos enfocaremos únicamente en su cultura. Empecemos. Número 1. Hacer el signo de la BAS o B con los dedos de la mano. Para los japoneses, el sonreír delante de una cámara siempre debe estar acompañado del signo B. El cual también puede ser conocido como el signo de la Paz. Pero hacerlo no significa exactamente eso. Se dice que el gesto se originó a partir de un manga de béisbol de 1968 o de un patinador artístico estadounidense que habitualmente se le fotografiaba haciendo dicho símbolo durante sus giras. Pero la mayor parte de la influencia proviene de una cantante japonés que hizo el signo B de forma espontánea durante la filmación de un comercial de Cónica. Número 2. Sentarse en el suelo. Es posible ver sillas y sofás en los hogares japoneses. Pero estos todavía acostumbran sentarse en el suelo. Los extranjeros pueden encontrar doloroso o sucio sentarse en el suelo. Pero para los japoneses es más confortable que sentarse en un sofá. Además, el suelo cubierto de esteras tatami en los hogares japoneses significa que el piso está limpio y los zapatos no pueden ser usados en el interior. Número 3. Sorber fideos. Hacer ruido al comer se considera de mala educación en los países occidentales. Pero en Japón, hacerlo, sobre todo al comer fideos, es una señal de que usted aprecia la comida. Así que haga unos buenos sorbos a ese taza de un caliente derrame. Número 4. Dar respuesta asintiendo con la cabeza. Es posible que consideres molesto que mientras hablas con un japonés, esté de respuesta asintiendo con la cabeza. Esta acción, ellos la llaman aizuchi, la cual es una buena forma de ver que usted está tomando parte de la conversación. Es como decir, uh-huh, o ya veo. No hacer el aizuchi podría conducir a un malentendido que usted como oyente no le interesa. Número 5. La reverencia. Una reverencia es lo que hacen los japoneses cuando saludan, piden disculpas o incluso al expresar sus condolencias. Por otra parte, mientras más largo y profundo es la inclinación, más fuerte es la emoción y el respeto expresado. Número 6. No existen las propinas. En América, un mesonero puede correr detrás de ti si no le dejas ninguna propina. Pero en Japón, el mesonero correrá detrás de ti si le dejas dinero. Los japoneses, cuando se les da propina, a menudo se confunden y se sienten culpables por el dinero extra. Algunos pueden encontrarlo incluso degradante. En otras palabras, no es necesario dar propina en Japón. Número 7. Dormir en el trabajo. Inemuri literalmente significa dormir mientras se está presente. Para ellos, es un signo de compromiso con el trabajo. Y las empresas japonesas alientan a sus empleados a tomar siestas de 20 a 30 minutos al día. Sin embargo, hay algunas personas que incluso simulan el inemuri para mostrar a sus jefes que están trabajando duro. Número 8. Emborracharse en público. Beber en la vía pública y la embriaguez son legales en Japón. Puede llevar licor al parque, a la playa o simplemente sentarse en un banco a tomar cerveza. Lo que es más curioso es lo normal que es ver gente borracha durmiendo en los trenes, en las aceras o en las escaleras. Ellos literalmente pueden dormir en cualquier lugar. Número 9. KFC. Sí, has escuchado bien. Estamos hablando de Kentucky Friend Kitchen, que es el restaurante de parada obligada para los japoneses cada navidad. La navidad no es ni siquiera un día de fiesta nacional en Japón, pero ese día no estará completo sin un cubo de pollo de navidad de KFC. Todo comenzó cuando un grupo de extranjeros compró pollo frito de KFC cuando no pudieron encontrar el pavo para el día de navidad. KFC entonces pensó en esto como una oportunidad comercial y por lo tanto creó una campaña de marketing llamada Kentucky para la Navidad en 1974. Y desde entonces, KFC ha obtenido las más altas ventas cada víspera de navidad. Y por último, la número 10. Llevar mascarillas quirúrgicas. Le puede sorprender a un extranjero ver el número de personas en Japón con máscaras quirúrgicas. Puedes verlos en las escuelas, en las estaciones de metro, en el lugar de trabajo y en las calles. Pero no todos usan máscaras por problemas de salud. De hecho, los japoneses llevan máscaras por diferentes razones. Por ejemplo, para evitar infectar a sus compañeros de escuela o de oficina cuando están enfermos, para evitar enfermarse, para cubrirse al salir sin maquillaje o como un accesorio de moda. Si te gustó este video, dale click en me gusta y compártelo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal para ver muchos más videos como este y también puedes visitar nuestro blog ricongastracto.com Muchas gracias y saludos.